CREEN CONCIENCIA Muchos niños creciendo, muchos niños muriendo, por el hambre y enfermedad No, 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 el futuro de mi raza se está muriendo No, 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 el futuro de mi raza se está extinguiendo Y si siempre hay algo en bici, es que mi país se está muriendo de crisis ¿Cuál es la consecuencia de la delincuencia? Si los gobernantes no se tocan la conciencia Servidas de este pueblo que le dio la presidencia Hacen su discurso, sólo se ve en la prensa No es coartía, es la valentía El aero que ataca y de noche y de día Y no parece que hubiese... Así es, así es, y muy buenas tardes Dice ese tema que nos atacan de noche y de día Y bueno, hablando de ataques Pues el tema de hoy me llamó mucho la atención Y tengo preguntas El tema del día de hoy es La división de los pueblos Una estrategia de sometimiento A ver, a ver Creo que ahí viene ese dicho que dice Divide y vencerás Creo, creo, no estoy muy segura Por ahí va la cosa Bueno, creo que no estoy tan mal Pues ya estamos en vivo aquí Como ya lo puedes escuchar mi gente En este miércoles 19 de octubre del 2016 Pues Arnoldo Borja ya está ahí Más que listo en la línea telefónica Desde Washington DC Para iniciar con este importante tema Gracias Arnoldo y bienvenido una vez más A mi gran pasión Bueno, gracias a ti Elizabeth Pues este, saludos para Para esas partes donde nos escuchamos Desde luego Un puente donde Hay que proponer Hay que opinar Aquí no es un surco recto Porque tampoco hay surcos rectos Parece que están rectos Pero cada surco tiene su forma Definitivamente no son rectos Sí, adelante Pero definiendo Elizabeth Pues este tema que Viene pues más que nada Por una declaración que se hizo En los caracoles En los pueblos zapatistas Este, donde pues bueno La declaración es que le van a entrar O quieren llamar A un referéndum Este, de votación Y que pues se vote Y pues ya casi casi se tiene Pues la candidata Se va a lanzar una mujer Una mujer Este Es indígena Y eso ha levantado Tanto revuelco En un México Como el que tenemos Tan dividido Tan golpeado Tan masacrado Tan humillado Tan degradado Sí, tiene por ahí Sus partes bellas Y por eso Pues somos víctimas Pues de tanto De tanta división Porque esa es la forma Como tú lo mencionas No divide y nos van a vencer Nos dividen y nos vencen Así es de que Este, pues más que nada La reflexión Es la invitación Por la que Más que nada Estamos en este programa Y que en realidad Crescamos Crescamos juntos No en el En la idiotización A la que nos tienen metidos Con el fútbol Y la novela Y los reality shows No, no Por eso no es la dirección Nosotros tenemos En realidad Tiempos muy Muy serios Para estar Siendo distraídos Por esta Parafernalia Tan tonta Así es de que Es cierto Pareciera que Nos estábamos Acostumbrados A vivir sin estos venenos Este Fútboleros Que antes pues Se entregaba la camiseta Ahora pues no Ya ves que te anuncian Corona Todo tipo de cervezas En el uniforme Que caramba Digo caramba Que tipo de comercial es este Dentro de un deportista Y anunciándote la cardí Pues es una contradicción Pero que no nos las hace notar Mira, mira Creo que basta Basta ponerse a pensar No, porque por un lado Están diciendo Que Que el consumo de alcohol Que consumas Se con medida Y por aquí Por allá Y por el otro lado Te están empujando Empujando Para que compres mucho ¿No? Pues sí O sea Nos anuncian Y en un partido de fútbol Familiar por cierto Pues este Lo que más Se agota Pues es la cerveza Exacto Panes o pierdas Pues tienes que Que consumir Pero bueno Pero este tema Este Viene a colación De eso Elizabeth Así que pues Hay mucho para pensar Hay mucho para proponer Pero sobre todo No dejarnos llevar Por la calentura Del momento O sea Yo creo que tenemos Que tener esa capacidad De ver Y antes de izar Las banderas Las campanas Al vuelo Este Pues ya ves Es misa a las 12 Y pues las Champanas Suena ¿No? Este Pues nosotros no estamos Por ese lado Tenemos que observar Tenemos que meditarlo Y sobre todo Los que tienen ya una línea De lucha definida Clara Pues bueno Ya no hay Pues saltos por ahí Saltos por allá A ver Arnoldo Me llama la atención Me llama mucho la atención Cuando dices Los que ya tienen Una línea de lucha Definida Y clara Me encanta Me encanta ¿Crees que podrías No sé Explicarnos Qué Qué significa Tener Una Una lucha Una línea De lucha Ya definida Y clara Este Pues queremos Que Sí Que nuestra gente Que nuestra gente Sepa Qué es eso Sí Mira Elizabeth Este Hay varias formas De luchar O sea Y es cierto El objetivo Que no se confunda Que no se nos pierda El objetivo El objetivo El objetivo Es quitar Este sistema De gobierno Que nos está matando Y cuando hablo Del sistema En realidad Pues sí Es más grande La cosa Porque quitar A Peña Nieto Y que nos ponga No todo igual O parecido Pues no salimos A ningún lado Mientras No se nos pierda De vista El objetivo Estamos de acuerdo Pero si alguien O sea Y claro O sea Respetando Respetándonos De esas formas Siempre y cuando Ser objetivo Porque bueno Si alguien Se alinea Pues al sistema Que está Aunque hay ciertas cosas Que en esta declaración Zapatista Que se hizo En estos días pasados Este pues Se hablaba De que iban a formar Un partido propio Entonces Hacer un partido propio Este Es Hacer el juego O sea Sabemos Que toda la estructura electoral Está contaminada Está corrompida Está O sea Prácticamente Se van a recibir Las directrices De uno Los lacayos De Peña Nieto Unos tribus De Peña Nieto Es ahí Donde se ve Está la confusión Este Yo creo que Todavía falta Porque bueno Esto se va a llevar Se va a llevar A votación Este Yo creo que todavía Falta Para Para ver Que opina Para ver Que vota El pueblo Los pueblos Zapatistas Los pueblos Indígenas Es respetable Este Cualquier decisión Que tomen Este Definitivamente Es respetable Así Hagan su partido Ni modo Tenemos que respetar No quiere decir Que los vamos a apoyar Con ellos No quiere decir eso O sea Aquellos que tienen Como mencionaba Como tú mencionabas Pero así Lo que yo decía Que hay una línea Clara Acerca Como es la lucha O que tipo De lucha Se tiene Yo creo que Pues bueno Salga lo que salga Alrededor Nosotros tenemos Que seguir Sobre Sobre esa línea Hay Muchos Malos Encuentros Por cierto De Gritos Y Tiretes Y Dines Este Y bueno Yo creo que Es innecesario Este Totalmente Innecesario Porque Ya el que está Convencido de algo Es cierto Va a haber un montón De gente Que para donde Lleve Lo lleve la marea Para allá se va a ir Es cierto eso O sea No tiene todavía Ni caridad Y es Porque bueno Nos someten Elizabeth Pues a un montón De De Cosas por aquí Cosas por allá O sea Ya no sabemos Ni dónde mirar ¿No? O sea Y se nos pierde de vista Es lo peligroso Este El objetivo De las luchas Que tenemos Tenemos que esperar Pues las luchas Como Pues los 43 Que van a decir Los padres de familia Tenemos que esperar Que dicen los de Atenco Tenemos que esperar Que dicen los de ABC Tenemos que esperar Los que dicen Los de Tierra Blanca Los de Tlachinola Bueno Tenemos que esperar Todo esto Yo creo que Bueno Si esa es la decisión Que han tomado Los zapatistas De cuando menos Llamar a la votación Para decidir Qué van a hacer O sea Aunque ya la propuesta Ya la pusieron ahí Este Creo que están En todo su derecho Este Pero esto Que no merme Que es El ímpeto Que tenemos nosotros Acerca de Del deber De cambiar El sistema Este No creo No creo De ninguna forma Que sea justificable Por el hecho De que no nos hagan Más muertos Pero nos vamos A liar con ellos O sea Ellos nos van A seguir matando Definitivamente Y yo creo Que aquí Algunos de los errores Muy serios Que se tienen Es que Bueno Voy a liarme Con ellos Para que no me maten No, no es por ahí Ellos matan Los tengas De su lado O los tengas De lejos O sea No tienen ningún Respeto por la vida Así es de que Pero Pero veremos Veremos Qué es lo que va a pasar En estos días Elizabeth Lo que sí Conforme a esta consulta Lo que sí tenemos Que estar firmes Nosotros hemos Planteado El golpe popular Golpe de estado popular Es totalmente Quitar El poder A esos Pues asesinos Que tenemos En el gobierno Tenemos muertos Todos los días Siete mujeres Por día A veces más Esos son los números Oficiales Las mujeres deben Estar tan encabro En tan En caro En caro En caro En caro En caro Que no No podemos Permitir O sea Los feminicidios Parecieron que Están a la orden Del día Están a la orden Del día Sí, bien Elizabeth Sí, sí Digo Están a la orden Del día Así es Entonces Hay que Indignarse Definitivamente O sea Yo no le veo No le veo A alguien Si esa Si esa Lucha Zapatista Es genuina Yo no veo No me imagino Ver A Marcos O a Daleano Pues ahí parado Junto a Peña Nieto Cuando menos Tomándose la foto Juntos No me lo imagino Sin embargo Si esa contienda Se hace realidad Pues ahí lo vamos a ver Y es cierto Aquí vamos a ver Hay un medidor Que para mi opinión Se me hace Algo interesante Por ejemplo Ese medidor Es cuando Los canales Oficiales Empiezan a darle Realce Pues a esta Declaración Zapatista O sea Si en realidad Fuera Fuera real Los medios Oficiales Ni siquiera La tomaron en cuenta Ni siquiera La miraría O sea Al contrario La sufocaría No Pero parece Que se presta Se presta Pues a enriquecer Pues su Su Corruptez Que han tenido Por años Y eso es Lo peligroso De eso Así es de que Sin embargo Aquí no estamos Para cargar Pues desacuerdos Si los tenemos Pues bueno Argumentémoslo No porque Pensemos así Así tiene que ser Aquí en realidad Tenemos una lucha Pues muy seria Muy muy seria Y pues ahí Vemos los muertos Cotidianos Aquellos que se enteran Porque bueno Es cierto Hay tanta gente Tan distraída Elisabeth Que ni siquiera Sabe Lo que está pasando En su propio pueblo Así es de que Pues el llamado Aquí Es de que Hay que Estar serio Hay que estar Así con Pues con una visión Abierta Y sobre todo Que no se nos pierda El objetivo De todas las luchas Que se tienen Atenco En los 43 Este Y Todas las demás ¿No? Así es de que Pues si Este Nos dividen Porque eso Trata el tema Porque al final Esa es la intención Este Dividirnos Y cada quien Pues ahí Vamos a seguir Con esa misma lucha Yo creo que se dio Este paso Elisabeth Cuando ya había Ciertas Comunicaciones Porque Por lo que digo Que es importante Esperar Cuál es la propuesta De los 43 Este Y cuál es la propuesta De los demás grupos Organizados Como Atenco O sea que Todavía le siguen dando Con palo Para la construcción De ese aeropuerto Que no es viable Que no es Este Ni siquiera Ecológicamente Bien Bien propuesto Para el medio Que está ahí Pero solamente La destrucción Solamente la destrucción Entonces Esperemos Elisabeth Que es esto Pero si es importante Que una Una declaración De estas Este Que pareciera Que nos va Como te digo A muchos Nos ha puesto De Pues Nos ha tomado Por sorpresa Y pues Este Y pues Si hay muchos Que en realidad Si Si Han tirado la toalla Y aquí no es el momento De tirar la toalla O sea Sabemos que nuestra lucha Es tumbar este sistema Este Y Pues ahí les vamos Hay 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 mucha historia Sobre el zapatismo Lo han dicho Un montón de veces No Las elecciones No es Por lo que Por lo que ellos van Por el poder No es por lo que ellos van Pero de pronto Pues hacen una declaración así Entonces al hacer esta declaración Pues Pues si nos dan Dan un mensaje Este O le dan un mensaje A todos aquellos Que lo están escuchando Este De que hay A mi valencia en esto Así es de que Pues bueno La La idea Y ellos han tomado Ese Ese camino Como Como forma de Cambiar el sistema Este Pues La verdad Yo no le veo como Pero Pero si ese es el camino Que Que quieren tomar Después de De que se decida Y ojalá Los pueblos originarios Porque Que Pues los hemos Hemos tomado como referendo Porque todavía falta Que 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 declaración Por ejemplo Va a ser Este Cherán También O sea Oaxaca Hay varias Varias matices Que Que tenemos que esperar Este Pero eso si El llamado Más que nada De la reconciliación De De que vamos a A A tomar las cosas De Con calma Porque si El enemigo es Es voraz Es bestia Así es de que No podemos De alguna manera Este Pues Desatendernos De De Del Fondo principal Y el Y el Fondo principal Entonces Nos tiene que quedar Claro Es que Que abramos muy bien Los ojos No porque En esto De estar Divididos Como tú mencionabas Hay muchas luchas Y si estamos Divididos Entonces Es como ellos Nos mantienen Y Y la lucha Cada lucha Se va haciendo Más difícil Más larga Mencionabas La lucha De Atenco La lucha De los 43 Están grupos Por aquí Están grupos Por allá Creo que Que algo Importante Sería Es de Olvidarnos De ese Protagonismo Y Olvidarnos De que Yo soy tal Y yo soy Y tal Y que Rezar El nombre De cual No Hay que Concentrarnos En luchar Juntos Si estamos Luchando Por los De Atenco Estamos Luchando Por Oaxaca Estamos Luchando Por Guerrero Estamos Luchando Por los 43 Estamos Luchando Por tantas Cosas Pero unir Esas luchas Yo pienso No Ahora Unirse En esas luchas Y que no Que es que yo Me llamo Arnoldo Borja Ejemplo Sabemos Sabemos Que Arnoldo No Está Buscando Protagonismo No Yo soy Elizabeth Bautista Y aquí No 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 Olvidarnos De eso De verdad Es 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 Cosa De ser Coherentes Y ahora Mencionabas Acerca De De que Muchos Creen Que sacando A Peña Nieto Que eliminando Si Que sacando De la silla A Peña Nieto Yo estoy Totalmente 100% De acuerdo Contigo Arnoldo La verdad Es que yo Veo en las redes Sociales Y donde Quieres Que fuera Peña Nieto Y Mira A veces Voy por La calle Y veo Alguna Protesta Y que Fuera Peña Nieto El problema No es Peña Nieto Nada Más No Es Todo Un sistema Corrupto Absurdo Que nos Está Matando Totalmente De acuerdo Un sistema Tan Tan Vuraz Que nos Está Destruyendo Entonces Peña Nieto Solamente Es Un Servil Exacto Y ahí Viene Ahí Viene Donde Ahí viene Donde Lo que tú Dices Que Que la División Es Una Estrategia A mí Me Encantó Eso Que sugeriste Ese tema Que sugeriste Arnoldo Porque Si Y que Triste No La verdad Es que Ellos Saben Cómo Dividir Están Grupos Por Aquí Están Grupos Por Allá Y Nosotros Somos Los que Nos Dejamos Guiar Por ejemplo Atacan Matando Mujeres Atacan Haciendo Está Por el Otro Lado La Iglesia Están Todos Los Pederastas Está Todo Lo Que Sucede En la Iglesia Está Por el Otro Lado El Narcotráfico Entonces Unos Luchan Supuestamente Contra El Narcotráfico Otros En Favor De Las Mujeres Otros En Favor De Los Indocumentados De Los Que Están Deportados No Yo Pienso Que Esas Luchas Deben De Ser Todas En Conjunto Porque Ahí Es Donde Viene Lo Todas Estas Luchas Y Son De Alguna Manera Estratégicamente Hechas Elisabeth No Podemos Ser Tan Ingenuos Que Se Presentan De Esa Forma No O sea Ya Lo Estamos Viendo O sea Esto De Las Religiones De Esto De De Las Migraciones No O sea A mi se me hace Tan Absurdo Estar Perdiendo Un País Tan Maravilloso Como Es El País México Nuestro País México Rico En Recursos Naturales Pero Que Esos Recursos Naturales Le Sirven A Los Gringos O sea Y es Donde Estamos Metidos Entonces Tenemos Que Ser Muy Tenemos Que Tener Conocimiento De Eso Aquí No Estamos Por Casualidad O sea No Somos Prácticamente No Quiere Nadie Ser Visto Con Desprecio Exclusión O sea Explotación Racismo Porque Bueno Lo ve Todos los Días Solo Aquel Que No Lo Mira Y Que Se Haga Pendiente No Lo Va Ver Porque El Lenguaje Total De Que No Se Te Quiere Es Obvio Obvio O sea Nada más Que Uno Bueno Como Ya Se Hace Casi Como Tortuga Uno O sea No Quiere Que Lo Que Lo Miren Pero Pero Bueno Nosotros No Venimos A Quitar El Trabajo Aquí A Nadie Eso Que Tiene Que Estar Muy Claro Lo Que Si Nos Tiene Que Ver 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 De Alguna Manera El Hecho De Estar Prácticamente Pidiendo Clemencia Que No Se Me Regrese A Mi País Tan Maravilloso Y Rico Que Es Yo Debo Estos Cuartes Gringos Ir Para Allá Y Van Como Pedro Por Por Su casa Nos Tiene Que Indignar Y Es Cierto Se Nos Tiene Tan Ignorantes Perdón Por Se Nos Tiene Con Tanto Desconocimiento Acerca De Lo Que Tenemos Allá Para Nada Arnoldo Nada La Palabra Ignorante Sé Que Muchas Personas Se Han Ofendido También La Utilizo Mucho Pero Ignorante De Ignorantes Todos Tenemos Todos Ignoramos Algo Antes Ignoraba Muchas Cosas Que Hoy Gracias Gracias A Todos Ustedes A Todo El Grupo A A Todos Los Que Los Compañeros De Lucha He Ido Aprendiendo Eso Es Ignorar Cuando Tú No Sabes Alguna Cosa No Es Una Forma De Ofender A Nadie Desafortunadamente Muchos Nos Sentimos Ofendidos Pero Eso Es Así Y De De hecho También Se Dice Por Ahí Que De Ignorantes Y Locos Todos Tenemos Un Poco No Es Totalmente De Acuerdo Elisabeth La Cosa Es Sin Intención De Ofender A Nadie Todos Ignorantes Si Todos Algunos Ignoran Unas Cosas Algunos Ignoran Otras Pero Bueno Al Final Todos Tenemos Eso Si Y Mencionaste Antes También Una Este Una 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 Palabra Que Que Me Que Me Vino Mucho Me Me Caló Mucho Esta Esta Palabra Es De Que Estamos Sometidos Si Estamos Sometidos Y Y Es Por Este Grado De Ignorancia Por Eso Pues si Porque No tan solo Con eso Yo Yo Veo Siempre Veo Por Ejemplo Para Todos Los Norteados Que Estamos Acá Y Vivo Norteados Con Una Doble Intención O sea De Que Nosotros No Podemos Olvidar De Donde Venimos Al Último Recordemos Como Fue Esta Invasión Acuérdense Como California Arizona Todos Estos Estados Pertenecian Pues A México Y Que Nadie Se ha Preocupado En Realidad Ninguno De Los Presidenciales Se ha Preocupado En Aclararnos Cómo Cómo Ha Quedado Esa Invasión O sea Ninguno Porque Bueno Sabemos Que Aquí El Imperio Se Las Gasta Muy Seriamente Con Con Su Armamento Con Su Forma Ingerencista Militar Sabemos Cómo Se Las Gasta Y Aparte Pues Prácticamente Pareciera Que Los Presidenciales Que Hemos Tenido Pues Prácticamente Son Vendidos Pues Al Imperio Y Si No Pues El Imperio Se Encarga De Doblarlos Así Es De Que No Estamos Aquí Para Causar Lástima Así Que No Nos De Temor Ninguno El Hecho De Que En Un Momento Se Nos Quiera Regresar A Nuestro País Vemos Vemos Por Ejemplo Que Ya Tenemos Las Elecciones Aquí A La Puerta Y Pues Bueno Nadie Le pone Atención A Wikileaks Acerca De Todas Las Declaraciones Aquí Lo ha Declarado La Señora Clinton A los Latinos No Se Nos Quiere Lo Lo Ha Dicho Enfáticamente Sin Embargo Pues Aquí Parece Que No Fuera Ciego Sordo Y Mudo Y Solamente Camina Con La Intención De De Acomodado No De Con Un Con Con Medio Tonto No O sea Bueno Aquí Me dan Trabajo Y No Puedo Decir Nada Porque Si No Me Sacan Allá Donde Estos Han Impuestos Los Carteles No Hay Que Podamos Tener Poquito Mucha Ninguna De Estas Puede Obligarse Elizabeth Arnoldo Perdóname Voy a Voy a Voy a Repetir Voy a Traer Una Palabra Que Que Tú Siempre Has Mencionado Antes Y Yo Me Yo Me Robé Esa Frase Recuperar Tenemos Que La Fácilmente Este Deductible Se deduce Fácilmente Así es de que Pues El llamado Es de que Hay que Investigar Hay que Investigar Y Esta División Que Nos A la que Nos Someten Aquí Y Allá Este No Nos Va Ayudar Definitivamente No Nos Va Ayudar Pero Hay Una Cosa Un Ingrediente Que Hace Falta En Un Sistema Como Este Que Nos Infunden Prácticamente Todos Los Días Es El Hecho De Cuánto Tienes Cuánto Vales Y Supuestamente Que Tienes Pues Ya Te hace Superior Al Que No Tiene Y Cosas Así No O sea Una División De Superioridad Conforme Al Poder Que Creen Tener No No Es Imposible Vivir Sin 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 Cosas Que Me Dicen Que Debo De Tener Así Es De Que Y Por Ahí Vamos Nos Olvidamos Hasta De Nuestras Propias Cualidades Capacidades Que Tenemos Personales Para Meternos A Una Carrera De Cosas Que De De Tener Este Pues Para Inclusive Si Le Digamos A Tener Ni Si Les Importan Este Y Para Disculpa Por Interrumpir Pero Cuando Estamos Hablando De Toda Esta Manipulación O sea Ellos Nos Dividen Manipulándonos Y Es Su Forma De Lograr Dividirnos Entonces Me Recuerdo Que Antes Nos Habías Mencionado Y Nos Citaste Las Diez Estrategias De La Distracción O De Manipulación Mediática Según Noam Chomsky Acá Lo Traigo A La Pantalla Nuevamente Porque Siempre Me Me Gusta Solamente Reforzar Lo Que Tú Ya Nos Estás Diciendo Y Lo Que Tú Nos Estás Diciendo No Es Nada Más Que La Verdad De Acuerdo Con Lo Que Vemos Acá Porque Es Lo Que Nosotros No Queremos Ver Lo Que Nos No Dejamos No Dejamos Ver Y Es Ahí Donde Donde Viene La Palabra Que Mencionabas Ignoramos Todo Esto Pero Es Porque No Nos Damos Esa Oportunidad De Leer De Investigar Y Hay Que Hacerlo Adelante Por Favor Arnoldo Pues A Ese Tipo De Estado Nos Someten Elizabeth Y Es Cierto Esa División Esa Que Nos Está Afectando Demasiado Ahora Como Unimos Todos Estos Movimientos Que Están Ya Dispuestos O sea A No Bajar La Guardia Aún Les Hay Matado Ya Gente Como A Los De Atenco Como A Los Padres Y Madres Del ABC Como A Los Muchachos Del 43 O sea Cómo No Bajar La Guardia Y Cómo De Alguna Manera Empezar A Unir Estos Movimientos Que Nos Lleven A Quitarnos Estos Misioneros Que Tenemos Como Disque Gobierno Es Importante Esa Parte Y Yo Creo Que Una De La Forma De Unirnos No Es Con La Imposición De La Forma Que Quieren Hacer Para Tomar Ese Gobierno Este Si Si De Alguna Manera Tenemos El Objetivo Igual El Isabel O sea Bueno Si tú Tienes Una Forma Y En Un Momento Tú Yo Te puedo Ayudar A Tu Forma Y Tú Me Puedes Ayudar A Mi Forma Vamos A avanzar, no tiene que hacer en un 100% que alguien se adhiera a la dirección que diga un movimiento, no tiene que ser así. Y yo creo que esta parte, esta declaración que hizo el zapatismo, pues sí a muchos nos ha tomado así medios confundidos, porque se ha replanteado tanto la autosuficiencia, tanto la autosustentabilidad por años, por 22 años, y de pronto pues hacen un cambio. Y es cierto, todos quieren hacer prácticamente leña del árbol que está ahí, y en este caso pues es el crédito zapatista. Pero aquí si vemos la oficialidad, es quien más se ha dedicado a hacer sus declaraciones. Y ese para mí es un parámetro que nos tiene que dar ciertas reflexiones, porque donde se mete la oficialidad quiere decir que ya no es por el lugar correcto que tenemos que ir. Es ahí donde hay que poner un poco de atención a eso. Respetamos toda esa lucha de años que ha tenido el ejército zapatista, pero de alguna manera esperamos todavía ver qué resultados hay de esta propuesta. Como te digo, vamos a ver qué dice Charán. Creo que va a ser interesante escucharlo y escuchar pues todos los movimientos. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo podremos saber más al respecto? ¿Cuánto falta para, cuánto tiempo falta para eso o días? Bueno, la verdad han lanzado su, pues, la convocatoria para, para hacer esta, para que la gente pues decida qué camino tomar. Este, todavía no han dado la fecha, la fecha que, a la cual este, vayan a, a dar, a dar este resultado. Pero pues estaremos listos y, y sobre todo aquí lo que le, le, le planteamos a, a nuestros oyentes, a, a nuestras gentes, este, que, que no nos dejemos llevar por la pasión, ya ves que inclusive dentro de los partidos, ¿no? Que los morenos, que los RP, que los PRI, que el PAN. Bueno, ya sabemos que, que estos partidos, pues, viven, viven a expresas, pues, de los dineros del PAN, todos, Morena, PR, todos viven. Este, este señor, este, obrador recibe dinero. Entonces, es ahí donde está el, 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 la confusión. Porque, bueno, si, si el STN quiere hacer su partido, entonces, este, pues, pues, no va a haber diferencia con los otros partidos. Así que, pero, pero bueno, esperemos, esperemos que es lo que, que es el resultado que nos van a dar, pues, en estos días que siguen. Pero por lo pronto, pues, yo creo que nadie tiene que tener, este, pues, que desviarse del, del enemigo que tenemos. Es importante que, que eso quede bien claro, que, que el gobierno de Peñán, el gobierno, entre comillas, porque no es ningún gobierno, es un servidor de las internacionales. Sabemos cómo se las gasta. Es un asesino. Atenco lo sabe muy bien. Entonces, vamos a ver. Sería interesante escuchar qué es lo que dice, qué es lo que dice este Atenco sobre, sobre esta declaración del, del ZLN. Así desde que, por eso les digo, o sea, por aquí es, la, la desunión que, que, que nos está causando, este, esta declaración, pues, sí es también grave. Este, pero, más sin embargo, lo que yo mencionaba, ya, habemos gente que ya tenemos una línea bien clara y bien definida. Tenemos que sacar a este gobierno y sus partidos. Así como lo ha dicho Chacharán. Así que también vamos a escuchar esa región purépecha, qué es lo que, qué es lo que nos va a decir. Yo creo que en estos días, este, vamos, este, inclusive podemos invitar, quizás, Elizabeth, pues, al día de mañana, a este, a que se involucren. Vamos a, a tener, pues, esta conferencia también ahí con, con varios amigos de, de, pues, de México, de California, de Nueva York. Este, y que, de alguna manera, pues, quizás vamos y vayamos a invitar, aquí, hay que decirle por ahí a, a José, a José Sandoval, a ver si puede encontrar, pues, a una persona de Chacharán, para que nos dé, este, cuál es la, 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 la posición, o, o, qué es lo que piensan de esta declaración que hizo el ejército zapatista. Sí, sería muy bien. Se lo voy a comentar al señor José Sandoval, por cierto, saludos, José Sandoval, que por ahí está también, Adolfo Guevara Camargo, saludos, y a Luz Isbelia Camejo Santana. Eh, mencionando de la conferencia, Arnoldo, eh, quiero, quiero eh, recalcar, regresame un poquito a, a algo que tú nos mencionabas acerca de que no se trata de, eh, de que nosotros nos, nos vayamos y digamos, bueno, pues, es que él está haciendo esto, lo está haciendo, eh, o, o él tiene esta especialidad, no, mira, eh, de hecho, también lo mencionaba un compañero en la conferencia, que en esta lucha, en esta lucha por eliminar al, al mal gobierno, no a Peña Nieto, sino al mal gobierno, o mejor dicho, al sistema, eh, hay doctores, habemos, ah, sí, habemos doctores, habemos ingenieros, habemos licenciados, sabemos, eh, maestros, eh, habemos abogados, sabemos comunicadores, sabemos enfermeras, sabemos de todo un poco. Entonces, se trata de que si, por ejemplo, allá tenemos a Álvaro, a, a Albarrán, él está haciendo su parte, él está en su lucha, eh, está en la misma lucha, pero, eh, concentrándose en lo que es su especialidad y a la vez no dejando la lucha de lado, ¿no? Por el otro lado, Jorge Vázquez, que es maestro, y acá tú, que tú eres ingeniero agrónomo, y así, ¿no? Sí, o sea, yo, yo creo que la, la lucha personal es, es muy importante, es muy importante, este, y yo creo que se tiene que, que enfocar mucho en ello, ¿no? Y, y yo más, más que nada siempre he pensado, lo tengo, lo tengo muy claro conmigo, ¿no? Porque sea, porque hay estudiado agronomía, aparte, la agronomía que yo estudié, pues, es un mercader, un mercenario de la tierra, ¿no? Ni siquiera fue para cuidar la tierra, ¿no? Sino para, para envenenar la tierra, así que, pues, en realidad soy, soy como todos, este, pero a través de los años, pues, me he ayudado a entender que una de las maneras para hacer esta revolución, en su forma, es con la reconexión de nuestra, de nuestra, con nuestra tierra, es, es, es nuestra madre, así es de que tenemos que hacer esa reconexión, mucha gente no lo ve, mucha gente lo ignora, este, y más sin embargo, para mí es el primer paso que tenemos que hacer, para tener, pues, la valentía suficiente y poder enfrentar a todos esos mercaderes, todos esos mercenarios envenenadores de la tierra, y así lo está haciendo Cherán, y vean esa reconexión que tienen con, con la tierra, o sea, así lo hizo Emiliano Zapata, vean esa reconexión que tenía Emiliano Zapata con la tierra, Pancho Villa, esa reconexión que tenía con la tierra, o sea, esa, eso es la importancia, pues, de, de, de poder tener, pues, esta, esta relación, o sea, búsquense, es cierto, pues, este, no estamos hablando de hectáreas para alimentar, ojalá, yo creo que habrá gente que ya lo esté haciendo, ¿no?, que, que siempre por hectáreas, este, y que, y que busque cómo alimentar a todo, un montón de niños hambrientos, ¿no?, lumbricientos con la Coca-Cola y su porquería de, de comida chatarra que nos están metiendo, ¿no?, o sea, que prácticamente se nos está eliminando desde niños, entonces, si pensamos en, bueno, para tener mil plantas, pues, hay, hay que empezar con una, con una, hay que empezar ya después de las que vengan, y esa reconexión es la que, es la que me, es la que nos va, la que nos va a dar la fuerza y energía suficiente para poder hacer lo que sigue, y sobre todo, ¿no?, esa reconexión no nos va a dar, pues, el enfoque, vamos a enfocarnos en lo que dice fulano de tal, vamos a enfocarnos en lo que dice ahora fulano de tal, no, aquí necesitamos las acciones, y la acción más efectiva para recuperar lo nuestro, es a través, y vean los de Atenco, por ejemplo, su lucha en defensa de la tierra, es muy clara, y siguen, empecinados, siguen con esa fuerza, y más que nada, muy dignataria, o sea, y, porque la cosa aquí no es, no es, no se está enfrentando, pues, a alguien, a algo muy sencillo, no, no se está enfrentando a este títere de Peña Nieto, se está enfrentando a todo un sistema voraz, bestial, o sea, que no se detiene por la vida de nadie, así es de que es importante, es sumamente importante, pues, este paso a dar, este, Elizabeth, yo sé, yo sé que a lo mejor es muy sencillo para hacerse, pero en la sencillez está la dificultad de lo que viene, o sea, para enfrentar esas dificultades que pareciera que fueran imposibles de enfrentar, pero, y eso nos va a dar esa capacidad, esta relación es tan, es tan fuerte, es tan, tan, es una cosa de que, no de poder, sino de conciencia, de, de, de hacer lo que tenemos que hacer, estoy sin miedo. Mi, mi idea, y perdón, eh, Arnoldo, es que, que nada diferente va a suceder si siempre seguimos haciendo lo mismo, si siempre, eh, nada más hablamos, pero lo dejamos en el hablar y no iniciamos. Eh, podemos, eh, ver que mucha, de verdad, mucha gente sí ya está haciendo su parte, como, como vuelvo a mencionar, muchos de los compañeros que ya, que ya dije, eh, tú allá por tu lado también, con tu familia, ya están haciendo eso por acá, hay muchos compañeros en San José, que, que en realidad parecen poco, pero yo sé bien que no son, no son pocos, y hablas acerca de, acerca de cómo que, eh, lo que nos venden, lo que nos dan, yo quiero, este, a que en el momento que tú decidas, nos vas a hablar acerca de, de lo que hoy vamos a aprender, qué planta, eh, pero también te quiero dejar saber que voy a correr en la, en la pantalla nuevamente, eh, las diez estrategias de manipulación mediática, eh, de Noam Chomsky, y los voy a ir leyendo, cuando tú me digas, cuando tú me digas, los voy a ir leyendo, nada más, no voy a leer la, la descripción, porque, pues, eso nos quitaría, eh, mucho rato aquí, y mejor invito a nuestra gente a que vaya y lo busque, bien sencillo, buscarlo así como está allí el, el título en la pantalla, y solamente voy a leer los, eh, los puntos, el, eh, el punto, o los subtítulos, el número uno, el número dos, y así hasta llegar a la, a la diez, ¿qué te parece? Me parece bien, me parece bien en esta vez. Adelante, por favor, disculpa la interrupción, pero te tenía que... No, 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 no hay, lo hay solamente para, este, no es cuestión de cerrar, esto queda abierto todavía para ver la, lo que van a tomar, qué decisión toman los, los otros movimientos tan, tan fuertes que tenemos, este, en realidad, pareciera que estamos divididos en zonas o en estados, este, tenemos que encontrar la forma de, 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 de la unidad, este, no hay forma de hacerse cómplice, este, del sistema que tenemos, no es por ahí, este, estar con ellos esas tres cómplices, este, así es de que esperemos que hay una declaración más, por parte del EZLN, y vamos a esperar también la declaración, pues de los compañeros de Atenco, de los compañeros 43, de los compañeros de Cherán, este, y que nos digan cuál es la posición conforme a esta declaración que se hizo, así es de que, pues así, así estamos, pero bueno, hoy Elizabeth, y seguimos insistiendo, pues, pareciera que el cáncer es cada vez, pues, más común entre nosotros, México ha crecido en unas cantidades desorbitantes en cáncer, y esto, pues es, es, es casi claro pensar de dónde nos vienen estos cánceres, Elizabeth, este, de la comida chatarra que nos están dando, este, de las bebidas, pues, este, con, con contenido, pues también cancerígeno, con aspartamo, que es altamente cancerígeno, es un endulzante, pero es adictivo aparte, y es cancerígeno, ahí, ahí lo tenemos casi en todas las bebidas endulzadas que tenemos, este, y ya, pues, vemos a nuestros hijos pequeñitos, dos, tres años, y ya, pues, los vemos con su Coca-Cola, su Persicola, este, pues, envenenándose, este, los padres, pues, todavía no tienen el, el, la información, o, pues, también están adictos a este tipo de veneno, y, pues, así que, pues, sí tenemos un serio problema con el cáncer. La verdad que sí. Oye, también una cosa más, hay que pensar en el aire acondicionado, en el aire del carro, hay que pensar en los microondas, hay que pensar en todo eso, de verdad, ¿recuerdas que la vez pasada te preguntaba? Hasta el agua, Arnoldo. Totalmente de acuerdo, sí, o sea, nosotros tomamos agua muerta, no tiene ningún tipo de nutriente, o sea, entonces, precisamente por esto, por esto, este, por allá, la compañera de ella, en Colombia, pues, está, pues, produciendo ya la moringa, está produciendo el calanchoy, o sea, que nuestra voz está llegando a diferentes partes. Sí. Te quiero decir que, que estás, que estás haciendo, estamos, estamos, me voy a contar también yo, estamos haciendo ese trabajo de, de llevar un poco de información, porque, es más, el conocimiento está ahí, solo nos corresponde tomarlo, y eso, pues, tiene dificultad, yo aquí trabajando con migrantes, este, donde, pues, sí, tenemos unas condiciones muy, muy lastimosas, el sueño americano solamente está en, en los canales de televisión, este, que nada más inflan toda esa, pues, este, pues, caramba, arrogancia que, que podamos tener, y así, ahí están inflados, y, y bueno, no nos hace pensar que todo este exceso, entre comillas, pues, es gracias a los despojos, a los, a los robos, que hacen en nuestro país, y no tan solo en nuestro país México, sino, pues, a toda Latinoamérica y a nivel mundial, y esa es la parte, pues, este, pues, que aquí, esa arrogancia no nos hace ver, investigar, que hay algo detrás de todo, de, de, que, y que está a la mano, que solamente necesitamos de alguna manera, pues, este, pues, que nos llegue la información, porque, conozco familias, por, 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 experiencia, Elizabeth, este, que, que han tenido el calanchoy, es del que vamos a hablar, lo tienen en su casa, pero no saben ni para qué es. Sí, yo también ya tuve esa experiencia, te contaba la vez pasada, y bueno, vamos con eso, solamente que, como todo eso trae lo que, de lo que tú nos has estado hablando, eh, lo voy a leer, y aparte, eh, pues, sí, con tu permiso también leer un recuadro hasta abajo, que es una invitación a, a compartir, que es lo que tú también siempre nos invitas. Mira, eh, tú nos hablabas de la estrategia de la distracción, y es muy cierto, acá lo estamos viendo en la pantalla. Ellos crean problemas y después nos ofrecen soluciones. Así es. La número tres es la estrategia de la gradualidad. Cuatro, la estrategia. Sí, que va subiendo, o sea, va subiendo poco a poco, así como la violencia en México, ves que va subiendo, al ser poquito, pero ya no la tenemos, o sea, no la subieron de un solo golpe, ¿no? Sino que va subiendo, o sea, tenemos hoy 100 muertos, mañana 200, pasado 300, y así va a estar en el proceso de la, de la gradualidad. Exacto. Y luego, la estrategia de diferir. Sí, o sea, nos ponen esos canales, esos canales, bueno, los de televisión, parece que difieren, pero al final, es la misma cosa. Dice mi, dice mi mamá, es la misma gata, solamente que está revolcada, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye esta, dirigirse al público como criaturas de poca edad. Ya, los programas basura que tenemos, o sea, son programas para gente enferma de la cabeza, o sea, caramba, una, es una degradación mental la que nos hacen, Elizabeth. Solamente te voy a mencionar que, que cuando era niña, mira, mira, eh, cómo pasan las cosas, nunca vi el chavo del ocho porque, eh, vengo, no te puedo decir que, eh, o sea, lo que con nosotros no había era, eh, dinero, eh, pero éramos, ahora me doy cuenta que éramos muy ricos, eh, añorábamos o ansiábamos ver la televisión, nunca vi la televisión de niña y pues me perdí del chavo. Y yo pensaba que me perdía, yo siempre recuerdo reclamarle a mi madre, a mi padre, ay, yo quisiera ver el chavo del ocho. Hoy me doy cuenta que, oye, por favor, el chavo del ocho. Solamente por mencionar alguno de la, alguno de los, eh, de la programación basura, en estos tiempos vámonos con el Pokémon. No sé exactamente qué, no los veo, pero siempre me meto a investigar. Eh, este, y andan, perdóname, pero andamos distraídos, grandes y pequeños con todo esto. No, no, hay unas cosas, pero la verdad, sí, nosotros, ya cuando, este, es un exceso de, de ascos, ¿no? O sea, ya, no, no puedes, no podemos llegar a un nivel de esa, de esa, de esa magnitud, sin embargo, ahí estamos, ¿no? O sea, es una, es una vergüenza. Pero bueno, este, pero sí, ¿en cuál, 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 en cuál número va a ser, Isabel? La número, la número seis, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Bueno, así es, no, como nosotros somos pasionales en lugar de objetivos, o sea, pues nos dejamos llevar por, por esto que, que nos ponen así entre, acordemos del 9-11, ¿no? O sea, explosiones tras explosiones, todo, las 24 horas, una repetición, bum, 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 y prácticamente no nos hacía objetivos, no nos ponía a pensar de la manera más objetiva, no, 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 todo era una forma guerrerista, una gorra, una forma manejada. Ah, exacto. Por parte de intereses muy particulares. Oye, eh, y mira, déjame, bueno, voy a tratar de ser breve, y tú tienes mucha razón cuando dices que hay mucho de qué hablar, y créeme, Arnoldo, que se me va el espacio volando, ya, ya casi nos vamos, pero una niña me platicaba, una jovencita de 15 años me decía, oye, ¿tú sabes qué realmente pasó el 9-11? Y, este, y, y bueno, yo, pues yo no sabía exactamente, siempre hemos pensado que hay algo oscuro ahí, entonces por allí tengo una información y que me gustaría, bueno, este, nada más un día mencionar un poco más, como dar un poco más de explicación acerca de eso, eso fue algo, eso fue algo, eh, provocado, fue algo, eh, fue algo, este, coordinado para hacernos creer lo que todo mundo cree, pero en realidad no sucedió así. Por ahí tengo el video salvado, espero que no me lo hayan eliminado, tú sabes cómo pasa, pero oye, hay tanta, tanta porquería escondida, Arnoldo, que, o sea, que cuando tú lo ves y cuando te lo explican detalladamente, tú dices, ¿cómo no lo pensé antes? Pues sí, pues sí, o sea, no, 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 es, 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 definitivamente así, estoy totalmente de acuerdo contigo, Isabel, pero ¿cuál es la, la que sigue, Isabel? Entonces, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, pues, ahí viene. Imagínate, o sea, nos hacen, aquí nosotros podemos ver debates de partidos de fútbol, o debates porque las piernas de la no sé qué artista está por ahí. Valen no sé cuántos millones, ¿no? Y tenemos discusiones acaloradas, televisadas, desde luego, y como si fuera el tema de, prácticamente, de importancia nacional, pero hacen esa fanfarria idiota para, pues, supuestamente para un público que piensa, de acuerdo a lo que ellos, este, a lo que ellos piensan que les están dando, ¿no? Exacto, que piensan que porque la televisión y porque los expertos, porque los, oh, es que tal profesional, tal psicólogo, porque hasta psicólogos, ¿eh? Oye, qué manera de manipular, que porque él lo dijo y lo dijo en tal, en tal canal, es por eso que es cierto, luego me dicen, es que lo escuché en Univision o en Telemundo. Bueno, para mencionar solamente ahorita lo que traen con la Clinton y con el, este, Donald Trump, ahí nos tienen, ahí nos tienen bien a, a, pues, no quiero decir una, una mala palabra, ¿no? Pero, pues, nos tienen bien entretenidos, ¿no? Para decirlo bonito. De hecho, el otro día te hice mención por allí, donde la Clinton llegó a una taquería y, y todo el mundo estaba haciendo, estaba haciendo video, y, oh, my God, yo he ido a comer ahí, que esto y que lo otro. Y, ¿será que por eso ya los, ya por eso nos van a regalar la, la comida? ¿O será que por eso ya no? Yo, de hecho, comenté allí, puse, que si por eso ya van a respetar nuestros derechos, nos van a valorar como de veras merecemos, ¿o qué? Elisabeth, este, la cosa es que nuestra gente todavía está, te digo, muy distraída, o ya no ve lo que, ya no, ya no, ya no es objetiva. O sea, si le dan una mirada, por ejemplo, ahí a Wikileaks, este, van a ver el desprecio que se tiene contra nosotros. Es, 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 caramba, es de asco. Este, más sin embargo ahí está, pero la gente no, no, no lo mira, no lo quiere ver. Se ha cerrado. Prácticamente, y es más, o sea, ya se van sobre el, el, el que anuncia. O sea, no importa el anuncio, no importa el mensaje, aquí a lo que se ataque es al mensajero. O sea, bueno, y el mensaje, ¿no te parece que lo tienes que investigar? No, no me importa el mensaje, lo que me importa es eliminar al mensajero. Con esa idea tenemos, ¿no? No, no, es, es, eso, te digo, es, vemos que estamos en una sociedad totalmente mal informada, pero aparte de mal informada, pues, demasiado arrogante que uno no le puede decir nada. Y, pues, como ellos tienen en la, en la cabeza, en la cabeza de ellos, que prácticamente son superiores a no sé a quién, seguramente los países que ellos invaden, este, pues uno se tiene que someter. No, no, la dignidad no funciona así, el respeto no funciona así. Váyanse mucho a la fregada. Sí, así, la número ocho, Arnoldo, dice, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad pues sí lo que es prácticamente pues una continuación de lo que nos estabas explicando así es, o sea, aparte de ser mediocre el informe, pues nos tienen contentos todavía, no, hasta eso hemos llegado hasta eso el conocimiento que nos dan ahí que no sirve ni para ir al baño creemos, creemos que nos ayuda pero bueno nos han practicado, no convencido sino nos han domesticado yo creo que es la palabra perdón por la risa Arnoldo, pero mira lo que dice acá promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido vulgar e inculto bueno este no, no, así es y eso hay declaraciones muy serias en nuestro país, México que el ser inculto eso te da prácticamente hasta sentido de ser o sea es importante para ti así que no, no, no es o sea es para perdón es para 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 reírse porque pues no para qué me enojo no reforzar la número nueve es reforzar la autoculpabilidad pues sí aparte no o sea y es donde entra en juego pues la religión no decir bueno pues Dios así quiso que fuera este pues así tiene que ser no entonces pues sí es es caramba muy muy este yo creo que es muy claro estas diez formas de mantenernos idiotizados no bajo el control mediático este hay que darle una mirada es un libro bien pequeñito bien pequeñito no es muy grande este déle una mirada y tome una reflexión este Noam Chomsky un lingüista profesor acá de un instituto de Massachusetts este es importante que que lo miren ¿no? porque esto si no va le va a dar otra connotación acerca de de la televisión que tanto idiotiza este pues a nuestros pueblos muy cierto número diez dime dime por favor no vamos con la diez vamos con la diez dice conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen oye pues si eso es parte de la arrogancia es parte de la arrogancia que cree que le da conocimiento y que puede pues hacer decisiones como las que tiene Peña Nieto porque bueno ese imbécil no se sabe ni el nombre de tres libros que le hayan enseñado algo de la vida así pero pero bueno lo ha manejado tanto el sistema lo impuso la televisión lo impuso la televisión lo impuso a nuestro país México y ahí pues lo vemos ¿no? y pues ya habrá gente que le aplaude sus sus ponterías ¿no? sí hay gente que dice gracias y lo idolatran tú lo sabes yo me meto a revisar por ahí no, no, no cada cosa que 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 soportamos que pues si nos tiene que dar que nos tiene que dar vergüenza ¿no? exacto así es que bueno pero bueno terminando con con esto pues no terminando porque apenas empezamos a hablar del calanchoy es importante hablando de todos los cánceres que hemos mencionado es una planta pues que es muy importante que la busque es muy importante que la tenga este en México hay varios hay varios este viveros este yo creo que en la ciudad de México seguramente lo van a encontrar es muy común este una planta que crece hasta 60 centímetros este hay varios tipos de calanchoy calanchoy pinata calanchoy gastonis y calanchoy dagremontiana este yo en la casa tengo la calanchoy dagremontiana y me parece tener la gastonis todavía está en crecimiento este entonces se come muy sencillo o sea usted arranca bueno y se produce se reproduce a una manera muy rápida este es una producción muy peculiar porque sus nuevas plantas se originan alrededor de sus hojas entonces empieza a producir este florecitas entonces esas florecitas caen y crean una nueva planta así es de que este es importante que ya la vaya buscando no porque yo quiera que tenga cáncer este sino para empezar a prevenir este yo creo que ya prácticamente pareciera que nuestra sociedad ya todo mundo conoce a alguien afectado por cáncer y cuando ya todo mundo conoce a alguien afectado con cáncer quiere decir que su cantidad es muy grande y esta está tendiendo a crecer porque nosotros pues tenemos malos hábitos de comida imagínense las carnes ¿no? las hormonales o sea pollos hormonados la carne de vaca hormonada o sea prácticamente estamos comiendo los antibióticos así vivos entonces pues es importante primero empezar a cambiar esos hábitos y es cierto lo más importante sería empezar a producir nuestros propios alimentos pero con un sistema con el cual estamos viviendo pareciera imposible pero hay gente y conocemos gente que ya lo está haciendo o que ya está pensando seriamente en hacerlo así que pues este calanchoy tiene varios nombres ¿no? se llama flor de aire hoja de la fortuna hoja bruja hoja de aire hoja de la vida prodigiosa la inmortal siempre viva resurrección hoja del milagro oreja de burro ¿cuántos nombres? Arnoldo perdón ¿quieres que ponga el libro de una dulce revolución con plantas medicinales y terapias de Joseph Pamias o quieres que vaya y solamente me concentre en una foto del calanchoy tú dime porque aquí en la dulce revolución Joseph Pamias es prácticamente una referencia que tenemos que ponerle mucha atención mucha mucha atención es un doctor que sí está muy seriamente comprometido con la salud de la gente tanto así que bueno tiene ya varios juicios al cual pues lo han puesto lo han demandado y desde luego porque bueno él sabemos que la marihuana es muy anticancerígeno o sea para la esquizofrenia para cáncer en el cerebro bueno una cosa maravillosa de la marihuana de la cannabis cannabis síndica pues esta cannabis síndica pues este pues este señor pues bueno sin intención de pues de hacer negocios porque bueno cuando alguien alguien te ha prohibido tanto la la cannabis síndica pues quiere decir que algo algo no está muy bien este muy bien ahí porque porque sabemos que las farmacéuticas son son un problema un problema muy serio un problema muy serio para la salud de nosotros las farmacéuticas no están para curarnos tenga muy claro con eso es cierto nosotros creemos en los doctores y hay buenos doctores nosotros tenemos por ahí a Álvaro Albarrán oye ya le estamos haciendo esta campaña propagandística Álvaro Albarrán un doctor comprometido con el pueblo puede pagarle con gallinas con un kilo de maíz es un buen médico él es un buen médico y como pues nosotros no somos muy no tenemos capital pues ahí este cualquier cosa pues este pues sí pues sí este nos sirve para para pedirle algún consejo de salud y él seguramente no los va a dar así es de que pues bueno tomen en cuenta todo esto el doctor Josep Amis pues tiene un juicio con y por cierto vean ahí su página porque algo está pasando muy interesante este hay varios proyectos de salud no tan solo el de la hierba porque el de las energías este inclusive del agua de mar este todo todos estos elementos que de alguna manera juegan un papel muy importante en la salud de nosotros y que nosotros por la mala información que tenemos ni siquiera sabemos yo les comentaba esta mujer tenía bien el calanchoy ahí calanchoy de agremontía en su casa no, no sabía al contrario la arrancaba y la tiraba no inclusive fuimos ayer a un a un a un parque de árboles y hierbas y se ve que la brutalidad no es propia solo de uno también en estos en estos lugares parques también se tiene esa esa indiferencia este de no saber lo que lo que tiene y no y no saberlo usar o a veces como las farmacéuticas no lo usan para mantener la gente enferma así es de que o no usan el conocimiento para tener la gente enferma esta mujer tenía ahí el calanchoy el calanchoy de agremontiana y a mi me fascina o sea nosotros tenemos estamos envueltos en dos tipos de proyectos este uno que tiene Brenda que le da por este por ese programa ese proyecto que ella tiene y yo por el de las plantas igual que que yo sepame en las plantas para mi está todo está todo pero hay gente que no tiene tiempo para las plantas pero entonces que se vaya a hablar con Brenda y que le pregunte que no que no vaya a plantar pero que le de ella porque el cáncer ese sí nos está atacando y nos está matando este muy fuertemente a mucha gente ok y es un gran y es un gran negocio un gran negocio sí mira tengo en la pantalla cannabis sativa esa es la que tú nos mencionabas cannabis cannabis sativa esa es la marihuana si aquí tengo sus beneficios estoy en la página en el pdf de joseph pamies que tú nos compartiste ya hace varios meses y lo seguimos compartiendo porque es de suma importancia ahora me encanta y muchas gracias que mencionas a Brenda primero que nada saludos a Brenda y gracias por esa gran labor que ella está haciendo y bueno yo no sé si para la próxima tú me permitas o ella me permita compartir un poco de lo que ella está haciendo yo estoy muy contenta estoy viendo sus publicaciones y mira que la verdad que es mucha gente la que la que se está agregando a plantar a plantar el calanchoe me da mucho gusto ver esa actividad Arnoldo me siento no sé la verdad no tengo palabras para expresar el agradecimiento y pues lo que siento por esa por esa acción y por la respuesta que están teniendo de la gente es importante hacerla Elizabeth es muy importante nosotros nos han sometido a una carrera monetaria muy seria y los que estamos aquí en el norte de norteados sabemos como como es esto no porque pues prácticamente obligados a pagar rentas este pues ahí caramba impagables casi o sea si tienes una casa pues caramba es ya que quedas con una deuda por vida y le deredas la deuda a tus hijos no 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 es brutal y la verdad aquí al último el propósito es empezar a pensar a tener una 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 chacra un rancho una tierra este porque si tenemos que hacerlo o sea nos están envenenando por todos lados nos están envenenando el agua la comida el aire todo nos están envenenando y luego nos venden el remedio lo que dice Noam Chomsky así es así es entonces es importante muy muy importante que empecemos a a pensar a dónde vamos a ir qué es lo que vamos a producir por ahí o sea estaba viendo allá una compañera que está allá tiene moringa yo tengo moringa en la casa este ya y eso es un prácticamente un alimento completo pero es cierto nos han acostumbrado a comer carnes este que pareciera no comer carnes pareciera que nos vamos a este pues a morir de desnutrición y no es al contrario o sea si comes carne pues te estás envenenando y la gente no va a cambiar es cierto no va a cambiar su costumbre de comer carne de haber comido carne todos los días y le va a costar sacarse de eso pero tenemos tenemos que hacerlo este así que vaya pensando qué es lo que va a producir y nosotros tenemos o sea aquí si usted produce moringa por ejemplo es prácticamente una alimentación completa y ya si hablamos de hierbas o sea no hombre tenemos la quinoa tenemos no no desde luego no quitando el maíz que tanto pues desde nosotros gente de maíz seres de maíz así es de que pero si temer lo suficiente para para poder sobrevivir y eso me viene a la cabeza no este tenemos que empezar a pensar cómo alimentar a nuestros hijos a nuestros niños este porque es importante porque no queremos que sean como nosotros si le seguimos dando de tomar estas aguas azucaradas o de comer estas estas carnes abulteradas este pues si se van a morir mucho más jóvenes o van a estar sufriendo mucho más jóvenes a como estamos empezando nosotros nuestra generación pues ya está hablando que de 30 años para arriba pues ya están sufriendo de tantos de tantas enfermedades y tantas dolencias muy cierto así que es importante que que empecemos a pensar en las generaciones que vienen no queremos hijos enfermizos así es de que hay que llevar más información tenemos ese compromiso este puente que estamos tendiendo entre Elizabeth este yo y los demás que sirva solamente de puente y hay que llevar esta esta información a donde llegue y no tan solo que lo lleven así a ver hay que consumir este moringa no hay que investigarlo este es algo una planta sumamente maravillosa que la gente no sabe que tiene ahí la alimentación idóneo pero que no sabe entonces pues hay que empezar a agradecer muy cierto Arnoldo pues yo quiero agradecerte una vez más por tanta información créeme que he aprendido he aprendido tanto y bueno este por cierto también hemos compartido por allí con con gente este este link de la dulce revolución porque conozco mucha gente que sufre con colitis estaba mirando acá también acerca de que hay plantas para todo eso y eso es algo que sufre mucha mucha gente la gente que no puede bajar de peso y no solamente eso muchas cosas más entonces lo que tú acabas de decir de que la información que estamos compartiendo pues la verdad es que ha sido ha sido siempre muy 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 pero muy muy oportuna o muy oportuno el conocimiento el mensaje que nos estás dando yo invito a nuestra gente a que comparta y ya te dejo ir solamente quiero que leer un comentario que está por acá de Adolfo Guevara Camargo que está allá en la ciudad de México dice entre comillas si pasa en la televisión es verdad o sea esa es una idea que tenemos nosotros decimos oh es que pasó en la televisión entonces es verdad y dice sigue diciendo el comentario según la la visión del televidente cautivo o sea si pasa en la televisión es verdad dice saludos Lili Lili me dice a mí y Arnoldo Borja Arnoldo hola Arnoldo hola 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 bueno tengo que irme Elizabeth pues gracias gracias a todos gracias a todas claro que sí espero hayas escuchado el comentario y si no bueno ya escucharás en la en la grabación y pues muchas gracias nuevamente Arnoldo de verdad por tu tiempo que pases una excelente tarde un abrazo un abrazo a todos y todas y no se cansen echenle ganas y es muy importante ver esas plantas maravillosas y que tenga buena tarde Elizabeth claro que sí muy buenas tardes bueno mi gente pues estamos por aquí dando gracias dando gracias a todos los que estuvieron presentes y pendientes de este espacio donde se trata de informar de invitar a la reflexión y bueno solamente ya para irme quiero leer algo algo rápidamente que dice acá bueno decía hacer acerca de compartir la información en esa en las 10 estrategias hasta el final lo voy a dejar te voy a dejar con eso en la pantalla porque es muy importante es lo que siempre Arnoldo y acá tu servidora te estamos diciendo es muy importante compartir así es que yo te invito a compartir a investigar una y otra vez una y otra vez claro que sí así es que vamos vamos por acá vamos por acá para que para que podamos pues ver esa esa información a ver qué cosa es lo que nos dice Noam Chomsky vamos por aquí acerca de las 10 estrategias no lo encuentro pero bueno pues Arnoldo se tuvo que ir ya de igual forma nos estábamos despidiendo vamos por aquí buscando a ver aquí está aquí está lo voy a volver a poner en la pantalla muy importante poder compartir mi gente aquí tenemos la información acá voy con información nuevamente a la pantalla y al poner la información en la pantalla te digo gracias lo leo y me voy reproduzca esta información hágala circular por los medios a su alcance a mano a máquina a mimeógrafo oralmente mande copias a sus amigos nueve de cada diez la estarán esperando millones quieren ser informados el terror se basa en la incomunicación rompa el aislamiento vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad derrote el terror haga circular esta información Rodolfo Walsh así es que bueno con ese pensamiento te dejo con esa invitación te dejo mi gente bonita y también te invito a que seas muy feliz solamente por hoy y recuerda que aquí está prohibido rendirse claro que sí muchas gracias creen conciencia mi gente estamos en los últimos tiempos Little J Fe Reol cada día más nos estamos sufriendo en un mundo de soledad muchos niños creciendo muchos niños muriendo por el hambre y enfermedad No, 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 no el futuro de mi raza se está muriendo No, 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 no el futuro de mi raza se está extinguiendo Y si siempre ando en bici es que mi país se está muriendo de crisis ¿Cuál es la consecuencia? Es la delincuencia Son los gobernantes no se toman la conciencia servida de este pueblo que le dio la presidencia hacen su discurso como se ve la prensa no es cobardía no es la valentía no es la ropa que ataca y de noche y de día y no parece que hubiese policía todo el pueblo tiembla dicen que son los días y no parece que hubiese policía todo el pueblo tiembla dicen que son los días cada día más nos estamos hundiendo en un mundo de soledad muchos niños creciendo muchos niños muriendo seguimos con más música información y diversión aquí en Pasiones Latinas Radio TV Netflix 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 La, 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 la Ya te perdí y muchos más El CD más reciente De Netflix, búscalo en Amazon, Apple Music Spotify y 90 Tiendas más Netflix, sentimiento y sabor